El espacio leve de Coca-Cola presenta Bienestar con Ernesto Amador Llévatela leve Hola amigos, muy buenas tardes. Los saluda Ernesto Amador. Es un placer de verdad trabajar para ustedes en este sábado 24 de diciembre. Por cierto, muchas, muchas felicidades. Que sea un año en breve mejor que el que vivimos en este 2005. Y bueno, realmente gracias por la oportunidad de recibirnos en sus hogares sábado a sábado. Gracias a Grupo Fórmula. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos escriben. Y hacen pues que este programa se nutra día a día más. Y bueno, como es costumbre, iniciamos nuevamente dándoles el correo que es, por cierto, saludfísicaymental.com.mx para que nos escriba y nos solicite los temas que quiere a usted que se aborden en este programa que es suyo. Lo hacemos para ustedes con mucho, mucho gusto. Y bueno, de verdad, muchas felicidades. Nos han mandado algunos correos casi, casi diciéndonos que somos como el Grinch. Porque no tenemos nada de Navidad. Pero bueno, realmente fue una falla ahí. Pero ustedes saben que la Navidad la llevamos aquí en el corazón. Y la compartimos un poco con ustedes ahora que están en los preparativos allá en casita para esta cena de la noche en la cual realmente se une la familia. Y ojalá no solamente sea en estas ocasiones, sino a menudo la familia mexicana esté reunida porque eso nos destaca o nos diferencia, pues, de otros países en los cuales se ha perdido el núcleo familiar. Y aquí en México afortunadamente se conserva. Bueno, empezamos, empezamos, amigos, con un tema ríspido. Un tema que sin duda lo entendemos y tratamos de hacer una reflexión. Nos va a tocar las fibras más íntimas porque el mercado ilegal, la piratería, está matando muchos esfuerzos de gente decente como ustedes que nos siguen allá en casita. Y ahora, pues, porque son ultrajados, son robados sus productos y son imitados y, por cierto, de muy mala calidad. Y es por eso que quiero dar la bienvenida y agradecer que en este 24 de diciembre se tome la molestia de estar con nosotros al presidente de la Alianza contra la Piratería, mi querido amigo Roberto Castañeda. Mientras observamos el espacio leve de Coca-Cola, llévate la leve en estas fiestas. Llévate la leve. Leve, no la leva, leve. Roberto, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en este sábado 24 de diciembre. Muchas felicidades. Y, bueno, un tema sin duda difícil, lo que es el mercado ilegal, la piratería y la alianza contra la piratería que tú, por cierto, presides y lo haces muy bien. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenas tardes. Felicidades para ti también y para tu auditorio. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Roberto. Platícanos porque, sin duda, lejos de ir disminuyendo, va increchendo. Como dicen los índices altos, pues, de piratería, de mercado ilegal y de esto que es un robo y una burla ya a la sociedad mexicana. Así es. Desafortunadamente, el mercado ilegal en México hoy por hoy tiene un lugar muy grande. Entendemos por mercado ilegal el conjunto de bienes, de artículos que se ofertan en México, llámese de piratería, llámese de contrabando o de robo. Esto es muy importante para que la gente también ubique que el problema no solo estriba en la piratería. Hoy por hoy se unen agentes tan nocivos como la piratería, que son el robo y que es el contrabando. Nada más para contextualizar, el mercado ilegal de México económicamente vale entre los 12 puntos y hasta los 20 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de este país. ¡Qué barbaridad del PIB! El PIB de México está en 725 mil millones de pesos, de dólares, perdón. De dólares, sí. Los Estados Unidos se dedican a este comercio ilegal, directa o indirectamente. ¿Y por qué lo llamamos ilegal? Si eso quería yo preguntarte, ¿por qué hay el mercado informal? Nosotros lo llamamos así. ¿Por qué ilegal? Porque simple y sencillamente viola la ley y viola al Estado de Derecho. No es una cuestión de formas. No es una cuestión en donde si yo sustituyo determinada forma, si yo sigo determinada heterodoxia, el problema se resuelve. No, esta es una violación flagrante a la ley y como tal hay que llamarlos. Bueno, me disgusta, pero me gusta cómo lo expresas, porque sin duda tu labor ha sido buena, insisto, en este tema. Y bueno, ahí me llama la atención un mensaje de repente que tendríamos que dar a la gente que nos observa. Y tú sabes que este programa llega a toda la República Mexicana. Y a ver si nos pudieras hacer entender cómo se podría dividir el problema. En México, en la ciudad, lo vemos, bueno, en cada esquina. Desafortunadamente hay locales, inclusive rentados, Roberto. Para la piratería es inaudito ver cómo pasan las autoridades y pasan de largo dejando que esto siga sucediendo. Insisto, locales rentados, que pagan pues su renta, pero venden productos ilegales. Sí. Para ubicar el problema del Distrito Federal, yo les diría a nuestros amigos que el 70% de todo el mercado ilegal del país se oferta aquí, en esta ciudad. Se concentra el 70%. La gente tiene la percepción de que el daño es única y exclusivamente para los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Para las empresas, pues, sea una casa disquera, sea un distribuidor de películas, sea una casa editora, sea el titular de alguna marca, etc. Pero no es eso exactamente, va mucho más. Los daños que genera el mercado ilegal, yo considero que los podemos dividir en dos grandes rubros. El daño económico, que ya dimos cuenta de ello, y el daño a nuestra cultura. ¿Por qué digo que el daño a nuestra cultura y ese es el problema más devastador? Una sociedad que no respeta sus derechos de autor, que no respeta a sus autores, a sus creadores, a sus inventores y a sus empresas culturales, simple y sencillamente está condenada al exterminio. ¿Por qué digo esto? Porque una sociedad que no respeta su autenticidad y sus valores culturales, no tiene identidad. No respeta nada, pues. No respeta nada, no tiene identidad y no es viable. Y en este sentido, en México, el problema es más grande, ¿sí? Porque no podemos ser competitivos en el mundo de hoy. Si no nos decidimos a respetar y hacer valer los derechos de propiedad intelectual, México no puede ser competitivo a nivel internacional. Seguirá, pues, por eso rezagado a la saga, pues, en muchos temas de competencia a nivel mundial. Yo quisiera preguntarte algo y te voy a rogar que me lo respondas después de observar una cápsula. Independientemente de las autoridades, porque sabemos que no hacen absolutamente nada, ahora vienen tiempos de elecciones y, bueno, están soñando algunos con el Palacio Nacional y ver dónde van a vivir. ¿Qué puede hacer la sociedad mexicana? Los padres de familia que nos están viendo a través de Grupo Fórmula, ¿qué es lo que pueden hacer? Porque sin duda creo que la labor es nuestra. Pero te voy a rogar que esta pregunta me la respondas después de observar una cápsula que observaremos con Gustavo Sanciprián. Pero, bueno, amigos, antes de irnos a disfrutar de Gustavo Sanciprián y esto que nos tiene preparados, ¿qué les parece? Vamos a hacer esta reflexión para regresar con Roberto Castañeda, que él, bueno, en su calidad de presidente de la Alianza contra la Piratería, nos indicará qué podemos hacer nosotros para alegarle a nuestros hijos algo que sea, pues realmente valga la redundancia, real, no vivir de cosas piratas, cosas ilegales y fantasías. Y, ojo, como tú bien mencionas, nos estamos acabando nuestras raíces y lo bello histórico que tiene México. Pero, bueno, vámonos pues a disfrutar de la cápsula con Gustavo Sanciprián y regresamos con Roberto Castañeda para que nos dé ese mensaje y ojalá se sensibilicen, perdón, allá en casa y en estos días de compras. Eviten, eviten lo ilegal porque somos los primeros.